Miguel Ángel Salazar Miguel Ángel Salazar está pidiendo a la gente de Montemorelos, Nuevo León, otros tres años para trabajar en ese gran municipio de la región citrícola con nosotros esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario. Muchísimas gracias por la entrevista aquí y saludos a todo el auditorio. Me da mucho gusto saludarte. Gracias por abrirte un espacio. ¿Cómo andan las cosas allá en Montemorelos? Pues en el recorrido. Estamos el día de hoy ahorita precisamente aquí en una de las colonias, visitando, ampliando sin duda la propuesta, esta propuesta de continuidad que le estamos invitando a la gente a que participen en este 2 de junio con un proyecto de continuidad que sin duda pueda llevar a Montemorelos al siguiente nivel. Hemos logrado muchas metas, muchos proyectos y obviamente compromisos que se tenían. Sin embargo, pues al estar en el encargo te vas dando cuenta de la magnitud de necesidades que hay dentro de nuestro municipio y ampliamos las propuestas en una segunda vuelta donde, pues con la confianza que ya tenemos con la ciudadanía, los invitamos a seguir juntos trabajando para sacar muchos temas que a Montemorelos le vienen bien. ¿Qué te está diciendo la gente a estas alturas ahí en Montemorelos, ahora en este recorrido que estás haciendo por sus calles y avenidas, por sus colonias? Pues aparte de lo grato que es trabajar de la mano con la gente, las propuestas que hemos planteado pues se amplían obviamente, se afinan esas miras, es parte de lo que los ciudadanos ven dentro de lo que ya es un proyecto de trabajo que ha durado estos dos años y medio y donde sin duda pues nos comparten algunas particularidades, ajustes y algunas cosas que ellos plantean que puedan mejorar esa condición. Hoy por hoy, pues bueno, tenemos los hilos del municipio. Es un reto pues tomar el control y conocer a detalle las necesidades que se tienen en las diferentes colonias y sin duda en las comunidades, siendo Montemorelos con una situación geográfica especial, un reto, ya que pues las condiciones de atención y de servicios pues están muy extendidas, ¿no? Pero el acercamiento con ellos sin duda nos permite afinar esos detalles, el tema del perfeccionamiento de algunos espacios públicos en donde pues ese gran compromiso en la primera vuelta de estabilizar, de darle un sentido social, una atención consciente a todos los ciudadanos para que tuviéramos un Montemorelos pues con estabilidad, es parte de las decisiones que se tienen que tomar día a día y hoy en ese compromiso de segunda vuelta pues sentimos ese compromiso más acentuado, vamos más echados para adelante y sin duda concentrando muchísimo más pues todas esas metas para lograr los objetivos y encaminar a Montemorelos al siguiente nivel. Miguel Ángel Salazar, ¿dónde estás viendo Montemorelos en los próximos tres y no los próximos tres, en los próximos cinco, diez años o más? Fíjate que Montemorelos tiene una condición especial donde geográficamente está a la vista de nuevas inversiones, sin embargo pues tengo que comentarte que había algo de desorden y ya ha sido una parte neurálgica de lo que se ha hecho en estos dos años y medio, tres, en donde pues queremos cubrir un orden, un orden que pueda planear ese crecimiento, acotarlo y estar preparado para lo que se ve que viene, porque sin duda ese valor en la inversión que puede resultar desde el turismo como la inversión para la generación de empleos o de industria o de agroindustria que la zona tiene mucha presencia de esos giros, pues sin duda es un reto, ¿no? Es un reto pues tener preparado obviamente reglamentos actualizados, un nuevo plan de desarrollo urbano pensado al 2060 que pueda pues tener bajo un marco el crecimiento ordenado, ¿no? Para no convertir en una zona tan valiosa como es la zona de Montemorelos, pues en un caos, ¿no? El crecimiento desordenado lo podemos percibir en otras ciudades cuando no se hace de manera conveniente y a tiempo, pues genera después otras problemáticas que sin duda pueden costar más. Y hoy hemos estado trabajando muy responsablemente en crear esas bases, ese ordenamiento que permita que bajo la condición de crecimiento que se ve que se avecina, pues vamos a tener una plataforma, ¿no? Una condición para solicitar incluso a las plataformas o gobiernos tanto estatales como federales, pues los criterios, las mediciones y obviamente los focos que se encienden con una necesidad apremiante desde muchos sectores, ¿no? El crecimiento en materia de educación, en materia de salud, en materia de inversión y obviamente, pues la estabilidad en cuanto a la aproximación de programas que puedan tejer fino ante lo que es nuestra sociedad, ¿no? Miguel Ángel, siempre hemos coincidido tú y yo en diversas ocasiones en radio y en televisión, allá en La Naranjera, ya incluso en presencia física en lo personal, de cómo y por qué Montemorelos está haciéndose notar en los últimos años, más que sus municipios vecinos, que ya sabemos que son unos grandes municipios, pero Montemorelos en particular está agarrando un vuelo muy interesante, ¿por qué? Pues es una zona con una condición geográfica, pues muy, 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 como por decirlo, apremiada, la verdad es que tiene un valor excepcional dentro del corredor sur con tantas conexiones carreteras y sin duda, pues el beneficio de tener el río, toda parte verde, que es un pulmón en la zona sur del estado, pues es un atractivo constante, ¿no? Para cualquier clase de inversión es muy atractivo el estar acá y bueno, los parajes, lo que ofrece también en la parte recreativa, pues sin duda con la práctica de tantos deportes, el ciclismo, los ríos, pues es una zona que sin duda ofrece muchísimo y eso pues lo está convirtiendo en una gran opción de inversión y turísticamente, ¿no? Tenemos turismo médico, por ejemplo, por lo que se ha desarrollado aquí, que vienen a la Universidad de Montemorelos y se atienden bajo muchas condiciones especiales, temas de salud y temas de visión y eso amplía, amplía el hecho de que se voltea a ver con una gran opción, ¿no? Pues gracias por abrirme este espacio, sé que andas justamente ahorita en campaña y andas en recorridos, ya tendremos tiempo de platicar con mucho más calma, gracias por estar aquí con nosotros, aquí en la grillotina, un saludo a todos nuestros amigos de Montemorelos. Gracias, Miguel Ángel Salazar. Al contrario, Mario, gracias a ti y un saludo a toda la audiencia. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Miguel Ángel Salazar, candidato a reelección por Montemorelos por otros tres años más. Y es todo en la edición de La Grillotina. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Miguel Ángel Salazar.